El helicóptero tiene cuenta con más bondades que las de servir para vigilar, sino que puede servir para hacer un rescate médico en este caso, que apoya en cualquier emergencia vial que ocurra, sobre todo en las zonas rurales o fuera de la ciudad, para trasladar a alguna víctima, siempre y cuando esté asistido por un médico para ver algún incendio forestal, evitar el avijeato, trabajar en las zonas rurales y urbanas. Le vamos a dar todos esos usos, en este caso al helicóptero. No, no porque no se le haya dado, pero vamos a implementar dispositivos de vigilancia apoyados con el helicóptero. Pero sí es muy importante que sepan que tiene esas otras bondades el helicóptero. Vamos a utilizar este moderno aparato que tenemos para vigilar y también para atender cualquier tipo de emergencia. Por eso es que estamos aquí con los bomberos, porque a ellos les va a servir para que les dé un diagnóstico del incendio, del lugar, cómo pueden ingresar o cómo pueden atacar de mejor manera o sufocar un incendio.